de un punto y a un punto j es el mercado el mercado dice que es un conjunto de transacciones intercambios o acuerdos de bienes y servicios bienes y servicios por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita en ustedes y mi persona es un bien o un servicio que es un servicio por ejemplo el que ustedes se transportan de un lugar a otro es un bien o es un servicio es un servicio por ejemplo el que se construye a un puente es un bien o un servicio es un bien entre quienes entre los demandantes y oferentes vale decir entre compradores y vendedores dice que tienen tres agentes la empresa la que oferta el servicio el que demanda el consumidor y el estado que regula la demanda la demanda es la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a diferentes empresas del mercado por un consumidor o por conjunto de consumidores una persona es un consumidor si una familia es un conjunto de consumidores si una empresa es un conjunto de consumidores si dice que la función demanda es una función matemática que se expresa en función a seis variables p i g n p s p c vamos a ver qué significa eso y embargo nosotros en las otras diapositivas lo pusimos mucho más fácil y vimos que ver una que podíamos asumir que podría ser una función lineal así pues una función lineal está en función de estas seis variadas donde p que es el precio del vivo al servicio entonces por ejemplo podemos poner el precio del servicio de micros que es dos bolivianos vamos vamos a los cohetes dos bolivianos ingresos del consumidor por ejemplo es el ingreso que yo genero vamos a poner ocho mil bolivianos por decir gustos y preferencias es bien difícil de definir esta variable si pues por ejemplo a mí me gusta ir parada y no me gusta ir sentado guau entonces yo quiero ir parado en un triunfibus no voy a poder ir porque mi cabeza va a salir el micrófono el micrófono número de consumidores pues es la cantidad de que que van a consumir ese bien o ese servicio en este caso nosotros ayer vimos que el número de consumidores era aproximadamente 850 mil personas que consumían ese servicio de transporte al día y consumían con aproximadamente un millón 900 mil transportes que se realizaban al día si no divide eso significa que más de dos veces una persona a ese transporte precio de ese precio del bien sustituto si yo no voy a ir el micro en que me en que podría ir voy a ir en bici bien pero no tiene precio si es gratuito y precio del bien complementar en función de esas de esas seis variables está la función demanda por lo tanto posiblemente puede ser una función vamos a decir polinómica cien pero nosotros para hacerlo más fácil lo que pusimos como una función lineal y que es la oferta es la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a ofrecer o a ofertar a un precio y condiciones dadas en un determinado momento en este caso la función oferta está en relación a siete variables no conocíamos el IT que era innovación tecnológica que serán los que que son las ciencias que son las ventas de energía que son las ventas hay esto ya conocemos el precio del mismo bien precio del bien sustituto y precio del bien complementario entonces por ejemplo la innovación tecnológica con el tren metropolitano para hacer varias Por ejemplo, que la cantidad de gente o de mercadería que pueda transportar es masiva, por ejemplo. Por ejemplo, de que el combustible va a ser de tipo de energía hidroeléctrica, vale decir, una energía más amigable, etc., etc., etc. Y el tamaño o el volumen de la demanda podría ser de los 1.900.000. Por supuesto que parte de esa demanda, gran parte, ya ha sido cubierta por las líneas de transporte público que existen. Para determinar una oferta se acuña un término que se llama sete disparibus, quiere decir que toda una variable y lo demás constante. Normalmente en este orden se mantiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la innovación tecnológica cambia y lo demás permanece constante. Sin embargo, la mayoría de los productos lo que varía es esto, el costo, y lo demás permanece constante. Equilibrio. Nosotros ya hemos visto en la diapositiva 9, hemos visto que se produce cuando la función demanda se intersecta con la función oferta. Y hemos visto también que en ese punto, el costo, o la utilidad viene a ser cero. ¿De qué les estoy hablando? De esto que ya vimos. Aquí era. Aquí. Sí, esto. Esto. De esto estamos hablando. De que el punto de equilibrio es cuando la utilidad es cero, ¿vale? Es decir, cuando el ingreso es igual al costo. ¿Y de qué hablábamos? Hablábamos justamente de estas gráficas. Donde estas funciones que tienen siete variables, nosotros las hemos asumido funciones lineales y hemos visto también que la derivada o la pendiente de esta función, si es negativa, es función demanda, si es positiva, es función oferta. Y la intersección de ambas significa punto de equilibrio. ¿Y eso qué quiere decir? Que la utilidad es cero. Vale decir que el ingreso es igual al costo total. Ese sería el limbo de la producción. Yo no podría bajar más el, o sea, no podría tener menor ingreso que no sea el del costo de producción. Entonces, nosotros, unidades. ¿En qué unidades vamos a determinar los viajes de los sistemas de transporte? Entonces, vamos a determinar en función de los pasajeros, pasajeros por kilómetro o pasajeros por kilómetro por unidad de tiempo. Normalmente se coloca pasajeros por kilómetro. Pero si yo quisiera ver, por ejemplo, por unidad de tiempo, vamos a decir, por una hora, dos horas, dos horas, tres horas, o N horas, sería pasajeros por kilómetro por unidad de tiempo. Vehículo carga. Entonces, ¿qué hemos visto? Que del origen yo voy al destino. Y esto significa que para llegar del origen al destino, utiliza varios modos de transporte. El modo uno, el modo dos, dice modo dos. Quiere decir que esto, por ejemplo, era el modo, vamos a decir, vamos a imaginarnos que venía a ser del tren metropolital. El modo dos es del modo de transporte vial y eso también vial. Vale decir que para llegar del origen al destino, utilizo tres medios de transporte. Uno de este modo y dos del modo que ya vimos, o bueno, que ya nos imaginamos. El modo uno nos imaginamos tren metropolitano, esto, transporte vial terrestre, vial terrestre. Vale decir, yo me estoy lleno en el micro 11 y paso al micro 121. Hago los transbordos. Vale decir que este viaje me ha consumido tres tramos. Tramo uno, tramo dos, tramo tres. No se tome en cuenta los transbordos. Entonces, esto se llama viaje. Viaje. ¿Cuántos tramos el viaje? Tres. Pasajeros por kilómetro y ahí empiezo a ver. Si el viaje me dura, si el viaje me significa 10 kilómetros, yo quiero saber en cada kilómetro cuántos pasajeros han ido. Por supuesto que esto es variable, ¿verdad? Como cuando uno está en un trufi, cada cierta distancia se va parando y va aumentando y disminuyendo de pasajeros. Dice, la demanda del transporte y analizamos desde el punto de vista de sus características económicas. ¿Qué quiere decir? Que el viajero es un consumidor. Por lo tanto, este viajero siempre escoge entre varias opciones la mejor que maximice su utilidad. Por ejemplo, maximizar su utilidad podría ser disminuir el tiempo de viaje. O podría ser disminuir el costo. Pero bueno. Entonces, eso significa maximizar su utilidad. Por ejemplo, si yo escogería un paquete de viajes, siempre voy a considerar el mejor entre todos los disponibles. Por ejemplo, por ejemplo, en la PAC, el teleférico puede ser combinado con ese transporte aéreo, con el transporte TSS del Pumacatari. Entonces, para eso yo veo todo un paquete, vale decir, tengo mi abono para ir en el teleférico y también tengo mi abono para ir en el Pumacatari. Si yo combino ambos paquetes, voy a maximizar mi utilidad económica. También podría haber que podría maximizar mi utilidad en términos de tiempo. Entonces, eso quiere decir que condiciona a variables como tiempo, confort, seguridad. Se ha demostrado que en el teleférico existe mayor seguridad y cómo? Con sus índices, pues, de inseguridad que han podido determinar. Por ejemplo, ha habido atracos o existen atracos en los, o bueno, no atracos, vamos a llamar mejor robos, en los sistemas de transporte vial, ¿verdad? En los micros uno entra con su cartera en la parte trasera de su bolsillo y se sale sin eso. Eso no ocurre, no ocurre en el teleférico por una simple razón, porque la cantidad de pasajeros que transporta es mucho, 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 mucho menor. Es importante entender cómo funciona la demanda en la economía. Y hay que ver esto donde dice bien ordinada. Ahora, hemos aprendido que en el eje de las 10 va a estar el precio y en el eje de las X las cantidades. Si yo veo una cantidad acá bastante grande, el precio va a ser pequeño. Si yo tengo una cantidad pequeña, el precio va a ser mayor. ¿Estamos bien? Que por cantidades grandes los precios son pequeños. Si yo tengo menos cantidades, vean, los precios van a ser mayores. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que si yo tengo mucha oferta en el transporte, posiblemente los precios deberían bajar. ¿Sí? ¿Y cuándo es eso? Por ejemplo, en las horas de máxima demanda, vale decir, en las horas pico. ¿Y cuáles son esas horas pico? Hora, por ejemplo, mediodía, hora de las 6 de la tarde. Si ustedes, si ustedes escuchan a los goceadores del transporte público de la plaza Pérez Velasco al alto, ustedes escuchan porque existe mucha cantidad demandada, dicen precio, un boliviano es el alto, unos 20, es decir, van variando, van disminuyendo los precios. Ese es el comportamiento de la economía. Sin embargo, sin embargo, eso se dice de un bien o un servicio ordinario. Ahora, tenemos otro comportamiento del mercado que es único. Y eso se llama, no bien ordinario, sino bien gifing. ¿Y de dónde viene? Entonces, viene justamente de un problema que se provocó en Irlanda, y se los voy a ver. Entonces, tras una mala cosecha, la gente en Irlanda sufrió una disminución importante de su red, es decir, tenía menos ingresos, pese a que esa gente, esa gente del campo era pobre. Antes, yo, como no tenía, como tenía una mala cosecha y tenía poco, poco grano que consumir, había, se dejó de consumir y la carne que formaba su dieta, pero esa carne tenía un precio demasiado elevado. Pero, como no había otro tipo de bien, fíjense, ese precio fue el que, con lo cual se consumió este producto que era la carne. Pese a que era de lujo, pero fíjense, mayor cantidad, mayor precio. Era entendible, sí, porque era lo único que se podía consumir, o de la manera muy, mucho más fácil. Por ejemplo, cuando el Bilicerman ha vendido abonos, ¿verdad?, ya había mucha gente que había adquirido sus abonos, cantidad, mucha gente, y pensaron que por eso iban a bajar los precios de las entradas individuales. No es cierto, ha subido los precios de las entradas, es decir, es algo que no explica el comportamiento de la economía. Solo en este caso, como el bien Giffen, que viene justamente de problemas en Irlanda, de problemas de cosecha. Entonces, conclusivo, nosotros vamos a entender que la economía se comporta como este bien ordinario. va a decir, a mayor cantidad, menor precio. A menor cantidad, mayor precio. Los factores que determinan el transporte. Hay N factores. Por ejemplo, podría ser el precio, o las características físicas del medio de transporte, o la diferencia de los precios entre los diferentes modos de transporte, o el ingreso del pasajero, o la velocidad del servicio, o la calidad, o la seguridad también. Sin embargo, hemos podido ver con encuestas que hemos hecho nosotros, sobre todo hacia el lado de esa cara, de que uno de los factores que determina el transporte es el ingreso del pasajero. ¿Qué les quiero decir? Es decir, que si saliendo de su trabajo tiene solo dos lucas, dos bolivianos, no puede, no puede, o no tiene la posibilidad de escoger otro medio de transporte que cueste más que dos bolivianos. Por ejemplo, otro medio de transporte podría ser el taxi. No puede escoger. Entonces, fíjense, hemos visto los diferentes factores que determinan el transporte. ¿No? ¿Y cómo vamos a ver en este gráfico? Por ejemplo, dijimos los pasajeros por kilómetro. Fíjense las horas del día. Vimos que las horas pico eran en la mañana y al mediodía. Bueno, o en la noche. Acá está mal. Acá debería ser diferente porque hay mayor cantidad de pasajeros en las doce. Sin embargo, está mal dibujado. Esto debería venir así. Así debería venir. Así. Durante la semana, fíjense, dijimos que en miércoles había mayor pasajero que en domínio. Y esto sí está mejor dibujado, está bien dibujado. Patrones de demanda no influenciada por los operadores. ¿Qué quiere decir? De que así yo tuviese, por decir, vehículos totalmente confortables o, qué sé yo, con algún plus adicional o indicando de que iban a variar 20 centavos, no interesa a lo que ofrezcan, pero no tiene influencia en los periodos de máxima demanda. ¿Qué quiere decir de que la oferta es mucho menor a la demanda? A ver, ¿cómo es eso? Fácil, vamos a ver con esto. Acá vamos a ver, por favor. Fíjense, cuando la demanda es mayor, existe este exceso de la demanda. Quiere decir que la oferta no satisface a la demanda, que hay un exceso de demanda. Y eso significa que hay una demanda insatisfecha. No se puede satisfacer esta demanda. Y en el transporte, ¿cuándo se ve eso? Fácil, en las horas pico o en los días pico, ¿verdad? Pueden haber la cantidad N de vehículos de transporte. Así hubiese esa cantidad, no se puede satisfacer la demanda. Siguen habiendo colas para poder disponer o subir a un sistema de transporte. Cambios en los hábitos sociales. Vale decir, como yo les había comentado, ahorita no me acuerdo, una población de Colombia que implementaron esos buses de transporte masivo. Vale decir, los BRTs o buses de transporte rápidos. Está así porque su sigla está en inglés BRT. ¿Y a qué viene esto? Fácil. De que la población mayor había estado acostumbrada a desplazarse sentada. No importa si era uno encima del otro, pero tenía aquí sentada. Y cuando vieron que el diseño de estos buses de transporte rápidos contemplaban unas agarraderas para ir parados, ese cambio que parecería ser que se quería dar hizo de que la gente mayor no requiera este tipo de servicio, este tipo de buses. no influenciados por los operadores. Cambio en el precio y las calidades de servicio de los competidores. Entonces dicen que la disminución de precios o la mejora de la competitividad puede significar cambios en la demanda. Si ustedes hace cuatro años pues hubiesen percatado de que una línea, no me acuerdo ustedes han de ver, una línea que venía de Sacaba hacia Cochabamba y de Cochabamba a Sacaba había bajado literalmente el precio de 2.20 a 1.80 Entonces dice la demanda se concentraba en esa línea de servicio justamente porque había reducido el precio. Y finalmente cambios en la distribución de la población. Fíjense en Cochabamba estos ejes y vamos a decir los más importantes del transporte y cuáles serán por ejemplo la entrada de Quiracoyo la avenida Blanco Galindo. Ese eje fue a ver ese eje fue utilizado por los sistemas de transporte porque las poblaciones se fueron concentrando alrededor de ese eje de vía o lo mismo hacia el lado de Sacaba la población se ha concentrado hacia el lado del eje de la avenida Villasol o hacia el lado de por ejemplo de Tiquipaya con la avenida ecológica o hacia el lado del del Valle Alto que el eje de la carretera antigua Santa Cruz ha hecho de que la gente se concentre ahí sean poblaciones más concentradas por lo tanto esos han sido los ejes de transporte han alterado la demanda de otras zonas de transporte dice ¿por qué el problema de la concentración de la demanda es particularmente en transporte? fácil porque el producto del transporte no puede ser almacenado ¿qué se quiere decir con esto? yo por ejemplo puedo estocar o puedo almacenar los barbijos ¿por qué? porque sé que cuando haya rebrote yo voy a poder disponer de este bien de este bien para vender ¿se podrá hacer esto con transporte? vale decir yo podré tener un bus adicional específico solo para las horas pico no porque no va a ser rentado o sea no se puede almacenar puede existir una sobreoferta en los valles de la demanda eso quiere decir en las partes bajas en los valles por ejemplo acá en los valles que en los valles ¿verdad? va a haber una sobreoferta por supuesto van a haber micros o buses o cualquier línea de transporte que vaya a su mínima capacidad vale decir que alguna vez vemos pasar vehículos solo con el conductor eso quiere decir que ha habido una sobreoferta eso quiere decir que por ejemplo lo que les expliqué ayer con el teleférico de la velocidad en esos momentos donde hay una sobreoferta las velocidades sean mayores de manera que pueda tardar más y por lo tanto pueda transportar menos pasajeros entonces dice los costes implicados desde el punto de vista marginal dice a las operaciones o los periodos de máxima demanda pueden ser más rentables por supuesto porque no solo voy a meter cinco pasajeros que entraba a mi medio de transporte sino voy a meter uno encima de otro 10 no interesa la COVID no interesa nada pero en esas horas pico o los de máxima demanda van a ser los más rentables después dice indivisibilidad de la oferta esto se refiere al problema de los bañeros en la mañana con dirección al centro pero van casi vacíos en dirección contacto que está queriendo decir de que ese es el problema de que no puedo dividir la oferta que quiere decir que yo voy a ofertar mayor cantidad en las horas pico y en las horas donde hay menor concentración de pasajeros va a ser menos no porque yo debo cubrir bueno de igual manera en épocas donde hay de máxima demanda o menos demanda elasticidad de la demanda por favor alguien me puede decir que es elasticidad a ver que es elasticidad primero estamos hablando en términos de microeconomía por lo tanto vamos a hacer referencia solamente a variables microeconómicas por ejemplo la cantidad demandada es una variable microeconómica sí y el precio también sí entonces que estamos viendo que la elasticidad no es nada más que si yo voy a variar el precio vale decir voy a disminuir el precio voy a aumentar la demanda es decir mayor gente va a demandar o al revés si yo voy a variar el precio en positivo vale decir voy a incrementar como lo hacen los medios de transporte a partir de las 10 de la noche que es lo que va a generar se va a disminuir la cantidad demandada entonces que había sido la elasticidad no había sido nada más que la variación de una variable microeconómica que quiere decir la variación de la demanda va a variar en función de la variación del precio vale decir si yo voy a disminuir el precio del pasaje va a haber mayor demanda y si voy a aumentar va a haber menor demanda a eso se había llamado elasticidad y a eso se llama elasticidad precio demanda entonces esa elasticidad que había sido una variación de una variable económica respecto a otra en el caso precio de la demanda había sido el cambio de la cantidad demandada dividida entre el cambio en el precio eso es lo que yo debo ver entonces la demanda entonces vamos a ver este ejemplo y no vamos a ver esto sino vamos a ver el ejemplo dice ejemplo supóngase un nivel inicial de precio sin y que a este precio se demandan 100 viajes puede haber bajado el precio a 200 se observa una demanda de 200 viajes cuál es la elasticidad precio entonces vamos a ver dice la variación de precio esta variación de precio P2 menos P1 P2 cuánto valía 2,5 P1 cuánto valía menos 5 la variación de precio es negativa y la variación de demanda fíjense tenía Q2 Q2 era 200 y como se ha aumentado el precio a 5 bolivianos Q1 y dice que va a ser 100 la variación de la cantidad es de 200 es Q2 menos 100 que me da 100 entonces ¿qué es lo que estamos viendo? que la cantidad o la elasticidad no es nada más que la relación de esta variación respecto al precio y en este caso nos da negativo entonces quiere decir que es menos 2 por lo tanto quiere decir que es inelástico entonces estamos viendo la variación de la cantidad es 100 del precio es menos 2,5 y si yo quiero sacarle la elasticidad de la demanda que viene a ser la variación de la cantidad respecto al precio entonces ¿qué tenemos? tenemos una cantidad negativa que es menos 2 esto ¿qué significa? significa que la elasticidad es inelástica y vamos a ver qué significa esto entonces si es inelástica dice la curva de la demanda las variaciones del precio afectan proporcionalmente a menos cantidades demandadas es decir el efecto de reducir un precio apenas si llega a sentirse en un incremento ¿qué estamos mostrando? con esta variación de la cantidad respecto al precio de que si bien yo puedo bajar el precio la cantidad que se incrementa es mínimo eso se llama propiedad inelástica entonces por favor yo quiero que me digan si es elasticidad que es una variable microeconómica vale decir la variación de dos variables microeconómicas la cantidad respecto al precio se ha entendido si fuese igual a uno se llama elasticidad unitaria y si es ¿qué quiere decir eso? de que no interesa si varíes el precio o no pero si es elástica quiere decir que si yo varío el precio se ve el aumento o el volumen de la cantidad pero cuando es inelástica es indiferente porque no se nota el incremento del volumen pese haber disminuido el precio hasta acá por favor no sé si se ha entendido ¿se ha entendido algo? preguntas por favor por favor hasta ahí hasta ahí llegaremos ¿se ha entendido algo? si se ha entendido Ingenier Ingenier bueno fíjense a mí me preocupa ojalá se haya entendido porque si no 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 van a poder explicar pues la demanda ¿verdad? entonces vamos a ir resumiendo rápidamente vamos a ver desde aquí desde que primero hemos visto que el transporte es el traslado de un viejo de una persona de un punto a otro vale decir del punto y al punto hot o más fácil del punto o al de origen destino para desplazarlo y por supuesto yo puedo utilizar diferentes modos de transporte o varios modos de transporte ¿qué es el mercado? no es nada más de ese lugar donde se producen transacciones de bienes y servicios vale decir existe la oferta y la demanda entonces la oferta la empresa la demanda el consumidor y el estado que regula entonces ¿qué había sido la demanda? la cantidad demandada y esta función está en relación a seis variables precio ingreso gastos y gustos y preferencias el el número de consumidores o el universo precio del bien sustituto y precio del bien complementar y si yo hablo de ofertas en función a siete variables donde la principal es la innovación tecnológica costo tamaño de mercado precio crédito precio del bien sustituto y precio del bien complementar en esto de la oferta aplicamos un concepto que se llama sete disparibus vale decir uno constante y lo demás uno variable y lo demás constante normalmente lo que hacen variar es el precio sin embargo el costo perdón el costo yo no no lo considero así para mi lo más importante la innovación tecnológica equilibrio hemos visto que es el punto de equilibrio cuando la utilidad es ser vale decir cuando el ingreso es igual al costo total vale decir que el pasaje está en un punto donde no está ganando nada no gana ni pierde vale decir la utilidad de ser después con qué unidades vamos a medir los viajes vamos a ver pasajeros por kilómetro pasajeros por kilómetro y por unidad de tiempo dicen las características económicas entonces hay que ver las variables tiempo salario confort seguridad etc cómo se comporta la economía a partir de un bien ordinario o un servicio ordinario por ejemplo un servicio ordinario son los servicios de transporte o instaló que a mayor cantidad menor precio a menor cantidad mayor precio eso sucede siempre no y hemos hablado del bien y bien y les hemos les he demostrado ahora si bien es un problema en Irlanda de cosecha de seguridad alimentaria etc etc les he mostrado con los abonos si bien ha habido mayor demanda los precios han aumentado vale decir que en la tarde para jugar Bill's Termine empezó a cobrar inclusive precios mayores eso se llama bien los factores que determinan el transporte todos estos factores ¿verdad? que hemos visto pero que están condicionados a la variación temporal de la demanda que quiere decir que en el día y en los picos y estos que se llaman valles aquí hay más oferta menos demanda aquí hay más demanda y menos oferta lo mismo se puede ver en relación a los días hemos visto que miércoles tiene mayor flujo de transporte que domingo entonces aquí hemos visto que pueden ocurrir muchas cosas pero a los operadores pueden ser de primera con mucha seguridad lo que quieran no van a no van a influenciar por ejemplo porque hemos visto los hábitos hemos visto los periodos de máxima demanda o cuando se cambia la población a ejes donde se concentra la mayor cantidad de transporte y eso no es planificación entonces hemos visto cuáles son los problemas del transporte de que no puede ser estocada es decir son costos muy grandes después existe una sobreoferta en los valles y que no se puede dividir la oferta y para eso hemos visto una vamos a decir un indicador macroeconómico microeconómico perdón que se llama elasticidad y hemos determinado la elasticidad de la demanda y hemos visto que si la cantidad varia es decir esta variable microeconómica varia en el precio entonces quiere decir que la elasticidad se produce entonces que dice la elasticidad la variación de una variable microeconómica respecto a otro la variación de la variable microeconómica cantidad respecto al precio y hemos visto que hay tres tipos de elasticidad en la en la elástica inelástica y elasticidad unitaria unitaria es cuando esta relación de la variación de la cantidad respecto al precio es una y quiere decir que si yo vario el precio no va a pasar nada es decir es indistinto si yo como en este ejemplo que hemos visto que fíjense de la del precio inicial queda sin van 100 personas y yo disminuyo a 2.5 y van 200 y me sale negativo en los 2.5 quiere decir que la variación del precio en la cantidad es ínfimo por lo tanto dice que ni siquiera llega a sentirse pero si esta variación se siente vale decir me da un término positivo quiere decir que la variación del precio respecto a la cantidad ha surtido su efecto hasta ahí se ha entendido no la hemos resumido se ha entendido por favor díganme pues habla en su micrófono si ya se ha entendido bueno entonces por favor muchas gracias por la asistencia eso es lo que les quería explicar todavía nos falta mucho fíjense donde nos hemos quedado nos hemos quedado tengo que ver la elasticidad de la oferta y tengo que hacer algunos cálculos más que los vamos a hacer con usted de la oferta entonces ya hemos visto elasticidad de la demanda elasticidad de la oferta y con eso hemos entendido algo más por favor como hemos concluido la clase vamos ordenadamente yéndonos ya muchas gracias 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 por ver el video.